Tomamos la decisión de suspenderlo y la verdad que el motivo es mi pie. Lamentablemente no puedo correr, no la paso bien cuando practico de fútbol o que intento correr. Ya el partido en la bombonera había quedado realmente muy dolorido, donde estuve una semana con muletas. Y bueno, intentando ahora recuperarme y ver si podía estar de la mejor manera dentro de la cancha en este partido que íbamos a armar, lamentablemente no lo voy a poder hacer y no era algo que me hacía sentir bien a mí el entrar solamente 5 minutos o el renguear adentro de una cancha. Ya bastante lo sufrí en la bombonera, pero bueno, era un caso especial que era la última vez ahí. Así que el motivo principal es ese y bueno, yo creo que la gente lo va a saber entender y pienso también en mi futuro para poder caminar lo mejor posible. Y en cuanto a las personas que ya habían adquirido su ticket, ¿qué va a pasar? No, se le devuelve el dinero. Ya, bueno, en la conferencia Guillermo Marín, que es el encargado de eso, ya comunicó dónde lo pueden retirar. Y bueno, pero seguramente se van a ir enterando o preguntando, pero se le va a devolver el dinero. ¿Un mensaje para los hinchas? Es que estamos en deuda, estamos en deuda acá en la ciudad. Vamos a ver cómo reacciona el pie más adelante, aunque realmente lo siento hoy por hoy complicado. Pero bueno, de alguna manera se va a reprogramar algún otro evento para ver si traemos a alguno de los muchachos y obviamente voy a estar yo. Guillermo Marín, ante la suspensión, algo para tener en cuenta, los hinchas que ya habían adquirido sus entradas, ¿cómo tienen que hacer para retirar el dinero? No, no, lo primero es devolverle el dinero y después nosotros vamos a reprogramar. Lamentablemente él habrá explicado, el tobillo era estafar a la gente, entonces yo voy a esperar un tiempo. Primero devuelvo el dinero, después esperaré un tiempo cuando él me dice, ¿puedo jugar o no? Se hará o un partido, o una cena, o una charla en un gimnasio donde vendrán él y otras figuras para que la gente las pueda tener. El dinero se devuelve de 9 a 13 en el diario 1, este viernes y este sábado y el teléfono de contacto que está en Tiquetec entrando en la página, inmediatamente le van a devolver el dinero a todos.